Salud entonces Niña, recordás Hoy tus ojos tan fijos en mí Veo el mar, la playa y el sol Horizontes que no conocí Canto reclamar Y yo la flor de tu piel Y esta noche negra y lejos Te siento de ti Palabras de amor Que hoy se alejan de mi corazón Cual gaviotas que no volverán A posarse en mi arena sin sal En alta frente a tu balcón Soy bohemio que dice su adiós Soy un ame libre que busca la felicidad Calma, yo sé que te llevo dentro Porque mi canto y mis besos Siempre te quieren nombrar Niña, me llevo todos mis versos Que voy esta noche negros Donde te pueda olvidar Palabras de amor Que hoy se alejan de mi corazón Que hoy se alejan de mi corazón Cual gaviotas que no volverán A posarse en mi corazón A posarse en mi arena sin sal Y en alta frente a tu balcón Soy bohemio que dice su adiós Soy un ame libre que busca la felicidad Calma, yo sé que te llevo dentro Porque mi canto y mis besos Porque mi canto y mis besos Siempre te quiere nombrar Niña, me llevo todos mis besos Niña, me llevo todos mis versos Me voy esta noche negros ¿Dónde te puedo olvidar? Niña, me llevo todos mis versos Me voy esta noche negros ¿Dónde te puedo olvidar? ¿Dónde te puedo olvidar? ¿Dónde te puedo olvidar?